Lamentablemente, ya tuve la oportunidad de charlar muchas veces con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por estar presente. Pero es un tema que ya preocupa. Ya es un tema de que pasa a ser algo... Y a esta vez sí quiero poner esta palabra como algo de discriminación. Un acto que realmente deja mucho que desear. ¿Por qué digo esto? Porque en su tiempo se habló con el ministro Gutiérrez de que se iba a pagar en tiempo y en forma el incentivo docente. O si no habíamos quedado, que si cobraba el día jueves, nosotros íbamos a cobrar el día sábado, pero íbamos a cobrar el incentivo en tiempo y en forma. Y no fue así. Lamentablemente no fue así. En la fecha que estamos, acá tengo un papelito, una ayuda a memoria, nos deben la segunda, tercera cuota del cuarto trimestre del año 2016 y todo el trimestre del año 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No cobramos el incentivo docente en tiempo y en forma. Hay muchos docentes que llegan al impuesto a la ganancia con el incentivo docente, pero sin el incentivo docente no lo cobramos. Se había pactado, habíamos charlado con el ministro y nos dimos un apretón de mano y se ve que ya esto, este apretón de mano ya no tiene la fuerza que tenía antes. Porque así habíamos quedado, que se iba a pagar, como les digo, en tiempo y en forma y esto no ocurre. Y otro tema preocupante también, por lo menos que a mí me preocupa, cabe aclarar, como les dije siempre a ustedes, yo no tengo ningún tipo de afiliación política ni gremial, no pertenezco a ningún gremio y no estoy afiliando a ningún partido político. Sé que la provincia hizo un esfuerzo económico muy grande con todo esto que pasó hace poquito con el tema de las lluvias, las inundaciones, todo esto. Sé que la provincia hizo un esfuerzo muy grande, como también sé que lo hizo el Estado Nacional y sé que el pueblo de Catamarca también hizo un esfuerzo muy grande para ayudarnos entre todos nosotros. Pero, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el tema del incentivo docente? ¿Qué pasa que no tenemos ningún tipo de solución? ¿Qué pasa que los gremios tampoco no dicen nada? Yo me enteré que hoy día se le comentaba a una persona del gremio docente que no nos habían pagado el incentivo docente y ella dijo que no, no, no sabía, no estaba al tanto. O sea, hay algunas cosas que están al tanto y otras cosas que no están al tanto. Pero como les decía, ¿qué pasa con los representantes de la iglesia? ¿Qué pasa con el sacerdote que está encargado de velar por todo lo que es la educación en estos casos de los colegios privados? No apareció nunca, yo nunca lo vi, y ya se lo dije en una oportunidad a usted, yo nunca lo vi en una reunión, nunca lo vi manifestarse a través de los medios periodísticos, de los escritos o de la web. Nunca lo vi decir nada, nunca lo escuché a Monseñor tan preocupado por estas cosas. Se preocupa por otras cosas que tienen su importancia, por supuesto, y así lo entiendo, y sé que está bien. Pero también le tiene que preocupar el tema de la educación, de la educación católica. En un año es muy importante para la iglesia católica, para todos los catamarqueños, hace poquito fue la profesión de la Virgen. Pero reitero, ¿qué pasa con esto? Es la pregunta que yo me hago. Nos deben muchísimo con el tema del incentivo docente, pero no tenemos ningún tipo de respuesta. Gracias.